Un saludo para todas y todos. Quiero presentarte el curso Organización de Series Documentales Complejas. Este curso nos permitirá abordar los conocimientos teórico-prácticos para la organización de series documentales como historias laborales, historias clínicas, contratos, proyectos y otros sin número de series documentales complejas que por su tipología documental tienen una forma de archivamiento diferente. En este curso podremos conocer la metodología, los procedimientos, la normatividad archivística nacional que permite ordenar, clasificar y describir este tipo de documentos. Es decir, que los estudiantes del programa de archivística podrán con este curso aprender esos conocimientos prácticos que en las entidades podrán aplicar para el buen uso y el buen archivamiento de este tipo de expedientes documentales. Te esperamos para que seas parte de este curso y puedas adquirir estos conocimientos que te permitirán tener facultades para un desempeño en las entidades públicas y privadas de nuestro país.